¿Qué es el Plan Nacional de Cultura? La presentación, el lanzamiento del Plan Nacional de Cultura 2024-2038 se convierte en un acontecimiento fundamental, lo decía, porque el ministerio dirigido por el ministro Juan David Correa apostó a recoger el aporte de más de 80 mil cultores, creadores, trabajadores de la cultura que en diferentes regiones aportaron sus ideas, sus apuestas, sus críticas, sus comentarios. Sus ilustraciones, Izequiel, para que se construyera un plan en clave de políticas que piense el país, no solamente en lo cultural sino también en lo biocultural. Lo biocultural como una potencia que articule el cuidado del entorno, del planeta, la cultura en biodiversidad pero también la naturaleza en su riqueza inmensa de fauna, de flora, de los ríos, de los mares, de las tierras que acogen a poblaciones llenas de pujanza, de valores a pesar del conflicto. Entonces el plan nos traza rutas, nos hace invitaciones a pensar el país, nos hace invitaciones a articular miradas en una dirección de lo artístico pero también de la memoria, pero también del patrimonio, pero también de las juntanzas, la participación, la necesidad de colectivamente construir acciones festivas, acciones rituales, acciones que den, digamos, a entender que Colombia es un país de fuerza colectiva, de tradición oral, pero también a pensar el trabajo de los académicos, pero también a trabajar por la investigación, por la documentación, por tantas acciones que son partes inherentes y consustanciales al sistema, digamos, cultural, al sector, al campo de la cultura. Entonces hoy es un día especial, no podemos dejarlo pasar como algo trivial, sino señalar que hay una hoja de ruta en el que mucha gente, sabedores, sabedoras, gestores, docentes, creadores, contribuyeron. Fue concertado pues, concertación, concertación de escucha y de un gobierno que no rechazó lo que venía, sino que lo retomó, lo ajustó, le planteó algunas nuevas direcciones, nuevas fuerzas en función de esa fuerza colectiva que no es otra cosa que la cultura viva de un país como Colombia. Maestro Jorge, en el caso de la música, ¿qué nos puede así decir como de lo más relevante que los músicos de Colombia nos beneficiemos con este plan? Yo diría que Colombia es un país de la diversidad. El Plan Nacional de Cultura lo que nos muestra es que las expresiones musicales hacen parte de esa diversidad. La riqueza, la fuerza de los entornos regionales, la música y el territorio, la música y la creación, la música y la memoria, la música y los campos de política. Es decir, no podemos encerrarnos en la disciplina sin pensar esas conexiones con esas fuerzas de lo cultural. Entonces la pregunta para los músicos es, el plan nos pone a conversar con otros sectores, con otras problemáticas, con otras expectativas, con otras búsquedas. Y eso me parece que es muy importante. Bueno, finalmente, cuéntenos brevemente, ¿cómo ve usted el, digamos en el Senado de la República, curso del proyecto de ley de la música? ¿Usted cómo ve eso? ¿Sí nos vamos a beneficiar esta vez? ¿Confíamos que esta vez sí? Vamos bien, vamos bien. Dos debates en la Comisión Sexta de la Cámara es halagüeño. Es decir, es un proyecto de ley que tiene mucho consenso, ha tenido más de doces audiencias, debates. Creo que es una ley que no pretende agotarlo todo, pero pone focos fundamentales en la financiación, la necesidad de crear un fondo de financiación, la necesidad de crear un Consejo Nacional de Música que sea deliberante, no solamente consultivo. Es decir, líneas de acción muy importantes para el sector musical. Entonces, vienen los dos debates en el Senado, pero yo creo que tenemos el respaldo del ministro, esto es muy importante. Creo que se ha logrado llevar muy bien el debate y el proyecto se ha venido poco a poco, digamos, echando raíz, siendo apropiado por el sector, tenemos que estar listos, atentos, estudiarlo, contarlo, hacerle un clima. O sea, que sigue en construcción, en ajustes. Sí, el proceso... Pero sí va a dar, o sea, que digamos que en la eventualidad que se apruebe este proyecto, nos va a traer muchos beneficios a todos. Pongamos como ejemplo el fondo cinematográfico, antes de la ley de cine eran cinco cortometrajes, después son ochenta. Esa relación nos muestra que donde hay recursos bien orientados, se va a beneficiar. Administrados, sí. La música, sin duda, yo creo que es una ley con dientes, porque tenemos otras leyes que son cantos a la bandera, porque no resolvieron el tema fundamental de la financiación, de los recursos. Entonces, la invitación al sector de los músicos, ¿cuál sería? Estar atentos, estudiar, conectarse con la página, creo que es www.leidelamusica.com, estudiarlo, socializarlo, conversarlo con el sector, crear un clima para que ese ambiente también ayude a la comprensión de que un proceso de ley pues tiene sus complejidades. Como es ley, es una ley que solamente tendrá cuatro debates, entonces son dos en la Cámara que ya están, y dos en el Senado, Comisión Sexta. Entonces... Confiemos. Bueno, y finalmente, aprovechando, venga, háblenos un poquito del Plan Nacional de Música para la Convivencia. ¿Eso en qué va? Excelente, muy bien. Acaba de terminarse el proceso de actualización del plan que se hizo en siete meses, un documento que elaboró el maestro Alejandro Mantilla con su equipo, un documento que está haciendo curso en planeación del Ministerio para ser avalado y aprobado, y lo más interesante es que fueron 34 encuentros territoriales en los cuales los músicos campesinos de cabeceras municipales de las ciudades propusieron prioridades, proyectos fundamentales en sus territorios que van a ser acompañados por el Ministerio. Entonces, sin duda, el plan sigue siendo una política que después de 20 años se renueva y se proyecta 10 años adelante. O sea, está vigente. Muy bien. Tengo la fortuna de ser su coordinador y de dar testimonio de que vamos retomando lo más fuerte del plan, ajustando, proponiendo nuevas acciones y fortaleciendo esa política que sin duda aporta al sector musical de Colombia. Yo, aprovechando aquí el último minutico y abusando de su tiempo, cuéntenos, ahí lo vemos activo con actividades con el Ministerio de Cultura en la parte, bueno, yo soy músico, estamos en la área. ¿Cómo ve el sector? ¿Qué le podemos decir a los colegas músicos? ¿Cómo ve todo? Digamos, con relación a las ofertas que está ofreciendo el Ministerio. Sí, yo diría que hay que participar, hay convocatorias, hay posibilidades de hacer proyectos, hay posibilidades de vincularse con Ibermúsicas, Iberoorquestas, que son los sistemas de cooperación iberoamericanos en donde también hay juegos, los procesos de estímulos, de concentración y posibilidades de proyectos que vienen fortaleciendo la acción musical como programas sonidos para construcción de paz, acciones que este gobierno ha planteado para que la música llegue a los colegios, a los establecimientos educativos. Ahí los músicos pueden ser docentes, gestores territoriales, vincularse, hay cosas que se mueven. Necesitamos también informarnos, conocer, comprometernos, participar. ¿Pinta bien entonces este ministerio? Sí, vamos bien. ¿Sí? Vamos bien. ¿Ha subido el presupuesto del rubro? Sin duda. ¿Cierto? Claro. ¿Subió el presupuesto del Ministerio de Cultura para este año? Un millón trescientos sesenta mil pesos. Aunque debería ser más, ¿no? Pero, espérate, hace tres años era trescientos sesenta mil. Uy, no, qué horror. Después con el gobierno el primer año pasó a setecientos mil. Y ahora a un billón trescientos sesenta mil. Bueno, pero... Por favor, es decir, ¿eso cuándo? Sí, así es. En la cultura, claro, debería ser más. Sí, sí, otros ministerios están en los cuarenta y dos billones. Pero se ven los cambios, se ven, este es un proceso largo, pero se ve, se ve que esto cambia la manera de concebir el Estado y la manera de concebir el ejercicio de la política para un sector como la cultura. Y lo del Plan Nacional de Cultura, de alguna manera, es una señal positiva. Ay, perdón. Una última. ¿En qué va el estatuto del artista? ¿Eso en qué va? Digamos que nosotros no hemos trabajado mucho ese tema en particular, pero sí hay movimientos en torno al tema laboral, a las condiciones laborales de músicos, los oficios. En fin, eso también se está moviendo. Quizá haya que ir con más fuerza sobre esas acciones que complementarían la ley de la música. Ok. ¿Sí? Es decir, por ahí hay también iniciativas en torno, por ejemplo, a una ley del artista. Ah, sí. Pero que tiene otras lógicas, otros procesos. Pero, por ahora, avanzando con fuerza la ley de la música. Y finalmente, ¿el Congreso Nacional de la Música se realizará este año? No, se va a hacer bien almente. O sea, lo hicimos el año pasado. Ah, sí. En 2025 volveremos a hacer. Oh, que cada dos años. Antes se hacía cuando se podía, pero nosotros vamos a impulsar que sea cada dos años. ¿Dos años? Sí. Bueno, maestro, mil gracias. Gracias. Bueno.